9.36 minutos de la mañana de esta hora nos vamos a lanzar con nuestro canal hermano Telesur. Allí interviene nuestra canciller Delcy Rodríguez. Un golpe continuado que pretende el derrocamiento del presidente Maduro por distintas vías y nosotros desde acá le podemos dar la seguridad de que eso no pasará. Nosotros hemos dado muestra de cómo pacíficamente estamos defendiendo nuestra revolución, estamos defendiendo los procesos históricos que nos legaron nuestros libertadores, pero también el legado del comandante Chávez. Ahí estamos, hora a hora, día a día, defendiendo al presidente Maduro, defendiendo la revolución bolivariana y defendiendo también la dignidad del pueblo de Venezuela. ¿Ustedes comparten el periodo de un sector revocatorio que tiene el revocatorio de la Constitución? Fíjate, la figura del referendo revocatorio es un mecanismo de participación política, contemplado en la Constitución. Fue el comandante Chávez quien llevó este mecanismo a la Constitución. En el marco, hay que decirlo, del salto cualitativo que se dio en Venezuela con la llegada del comandante Chávez y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el salto cualitativo que se dio entre la democracia representativa y la democracia participativa y protagónica del pueblo de Venezuela. Esto es un mecanismo de participación política. Los venezolanos tienen derecho a ejercer y activar este mecanismo y quienes votamos por el primer mandatario también tenemos derecho a no aceptarlo. De tal forma que es un mecanismo de participación política donde confluyen y coinciden dos derechos. El derecho que tiene todo ciudadano en su mecanismo de participación a ejercer un revocatorio y el derecho que tenemos quienes no queremos que se ejerza ese revocatorio. Es una extraordinaria figura de participación política y que en Venezuela se ha dado en distintos momentos de nuestra historia. El primer referendo revocatorio del ejercicio del primer mandatario se dio justamente en el año 2004, cuando las fuerzas imperiales activaron con sus socios locales, activaron un referendo que fue derrotado. Y este referendo también ha sido derrotado. Ya el pueblo de Venezuela habló. Y cuando nosotros vemos lo que ocurrió cuando se activó este mecanismo por parte de las fuerzas opositoras en Venezuela, bueno, fue un mecanismo impregnado de un gran fraude, un fraude masivo. Un tercio de las firmas que se habían recolectado para pedir la activación, ni siquiera se había activado para pedir la activación, estaban impregnados e infectados de un fraude masivo. sectores de la oposición incluso han privadamente, han manifestado que ellos no activaron oportunamente el referendo revocatorio porque pensaban derrotar al presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, desvirtuando la función de este órgano legislativo, que le corresponde dictar leyes, no derrotar presidente. De tal forma que, bueno, los errores de la oposición los paga la oposición, no las fuerzas de la revolución.